Esto es parte del ambiente que se vive en las afueras de algunos campos santos en la ciudad capital. Comerciantes de arreglos florales se han ubicado a las afueras del cementerio La Bermeja para ofrecer sus productos a quienes llegan con el fin de decorar la tumba de su ser querido que ya partió del mundo terrenal. Así nos comenta María Bernal, quien lleva más de 50 años vendiendo este tipo de arreglos florales. Flores serinadas, flores de crepón, rosas y a flores artificiales y estos adornitos hechos a mano. Tenemos de todo tipo de flores de un dólar en adelante, como usted quiera, arreglos de dólar también, cruces, hay coronas, hay confeti y hay también de flores de papel foamy. Posteriormente nos trasladamos al cementerio Jardines del Recuerdo, donde los arreglos florales también están a la disposición del público. Pues aquí en Jardines del Recuerdo le ofrecemos aquí como margaritas, crisantemos, lirios. Y hay crucitas también, hay variedad, hay rompevientos, de todo. Aquí los invitamos aquí en la entrada de Jardines del Recuerdo a que nos vengan a comprar. Aquí tenemos variedad de flores y aquí estamos para servirles amablemente. Y fue en ese momento donde encontramos a Francisco Figueroa, quien nos comenta que cada año se acerca a enflorar a sus seres queridos. Fíjese que para evitar aglomeraciones me vine hoy. Tengo a enflorar a la familia, a mi hermana, a mi cuñado y a mi mamá. Aquí llevo de todo, llevo de varios colores. Están accesibles los precios. Están como a unos 25 cada ramo. Sin duda alguna, algo que no puede faltar en esta tradición son las famosas hojuelas. Así nos comenta Tatiana Morán, quien lleva realizando este producto por más de 20 años. Cabalitos para primero y dos de noviembre es la tradición de comerse una hojuela. Más que todo, la mayoría le gusta con bastante miel. Que queden tostadas, ya es una tradición, pienso yo ya, sobre ya varios años. Ahorita está a dólar la bolsa y lleva dos hojuelas. Invitamos a todos los salvadoreños que vengan aquí a los cementerios, porque hay varios cementerios que están vendiendo hojuelas, a disfrutar de las deliciosas hojuelas. Ante este panorama, la Alcaldía Capitalina ha realizado las siguientes actividades en los diferentes campos santos para asegurar la comodidad del público. Fumigación, remozado de áreas verdes, limpieza profunda de los cementerios, implementación de medidas de bioseguridad, acondicionamiento en las ventas. Los horarios de visita para este próximo 2 de noviembre son en los diferentes cementerios de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Samir Barahona, TCS Noticias.